La mayoría de la humanidad, no digo todos, pero la mayoría que maneja en el internet ha visto durante mucho tiempo, ha visto reportajes que hizo un topo de la NASA un misterio, entre comillas, de los múltiples misterios que hay sin resolver pero que no quieren resolver y lo van a tener que resolver o me van a tener que dejar resolver por las buenas o por las malas al final se cumplirá lo que dijo Jesucristo, que todo misterio, todo misma se va a resolver hasta el último Música Bueno pues, voy a hablar de un misterio la nave extraterrestre de la Luna o del Apolo 20 o la Mona Lisa de la nave extraterrestre de la Luna bueno, eso es un fenómeno que está en cartera un misterio, un enigma que no quieren resolver a ver, porque hay conflictivos, pues muchas organizaciones en el momento que un misterio se resuelva se resuelven los demás, todos parece increíble, pero es verdad porque aquí se ya dije, y aquí se canta la boda y aquí se canta la boda y de España y sus regiones por una monta del barrio por una monta del barrio patricio, stasis de mujer no dir cuál es un nombre que ya lo diga si quiere que ya lo diga si quiere por una monta del barrio Música Claro, tiene que haber personas, gracias a Dios como en mi caso capacitadas para resolver, no uno todo, porque un misterio enlaza con el otro y con el otro y con el otro y enlaza con todo Música 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 Abra una puerta y se abren todas mire la nave extraterrestre de la Luna ya por los años 70 ya la NASA por las sondas lunares conocía el emplazamiento y la existencia de no solamente una nave gigantesca la nave extraterrestre del Apolo 20 de la Luna pues tiene 3 kilómetros y pico de larga y 500 metros de ancha y dentro allá van la NASA se las trajeron a la NASA posiblemente la tienen en la NASA 51 en en reanimación una mujer no embalsamada estaba allí dejada en letargo en la cabina la Mona Lisa le pongo un nombre la Mona Lisa es un cuadro de Leonardo curiosamente Leonardo en su día unos cuantos cuadros de Leonardo da Vinci diré misterios que hay dentro de esos cuadros o sea esos cuadros de Leonardo son en semejanza como los cuadros de Dalí no son cuadros no son pinturas son fotogramas bueno ya eso tiene mucho misterio los cuadros de Leonardo mucho misterio que va a asombrar al mundo entero y fíjense sé que los cuadros de Leonardo tienen relación con la nave extraterrestre de la luna y con la Mona Lisa mucha muchísima claro todo va enlazado un misterio otro y otro y otro y otro todo hace falta que dejen uno salir cuando uno salga salen los demás el hombre que tiene capacidades para pensar dice es un hombre odiado ¿por qué odian a quien puede pensar? porque la mayoría no puede pensar y el que puede pensar da mucho miedo a la mayoría mucho miedo porque ese hombre que puede pensar desbarata todas las ideas que le han hecho concebir a las fuerzas de hogueras y de persecución a la mayoría bien dicho esto y con las rocas para atrás a ver si me queda bien el vídeo y se oye bien pues muy bien de esta manera espero que os hagáis una idea de que aceptar oficialmente porque si las cosas o no aceptarlas pero callarse lo que se sabe es un asunto que ha llevado a la desgracia a la humanidad vemos que hoy en día solo en occidente se puede decir lo que uno quiera más o menos y con cierto derecho de libertad de expresión ¿no? aunque cada vez es más el número de gente que se queja de que no lo tiene y entre esas personas hay muchas a la cadena de televisión que le haga público eso le cierra la cadena es como mi descubrimiento de la coberta con los gigantes de rocas mire preguntas de la nave está en cabeza de la luna piense ¿quién la realizó? ¿dónde están sus constructores? tiene que haber cientos de miles de planos para hacer esa nave ¿dónde están los planos? ¿dónde se realizó esa nave? ¿para qué? ¿para qué motivo? ¿cuándo se realizó? ¿por qué dejaron esa mujer allí? ¿quién es esa mujer? ¿una nave con una capacidad para millones de personas? ¿dónde están las personas? supone que que es para transportar a otro planeta donde sean millones ¿dónde están? ¿y por qué la dejaron en la luna? bueno, muchas preguntas y hay muchas más ¿quién es la Mona Lisa? ¿esa nave extraterrestre de la luna vio el diluvio de hoy? ¿esa nave extraterrestre de la luna por ejemplo conoció a Monsés a Jesús Cristo? ¿esa nave extraterrestre de la luna los constructores están vivos todavía? hay tantas preguntas que yo puedo dar la respuesta hay que hacerlo como todo el mundo que en mi caso es punto y aparte o sea cuando alguien en la mayoría la mayoría muchos ni lo dejan pero cuando tiene algo que decir un descubrimiento la lógica es que las medios televisivos digan bueno oiga este señor ha descubierto lo que sea venga haga lo público eso ni en sueños eso ni hay gente que ha descubierto motores de agua motores de aire motores que con una batería que no se gasta nunca bueno a ver si le ve un otro descubrimiento a ver si lo ve que le hagan público a ver si nos permite un otro descubrimiento verá que no todo lo que sea estupidez todo lo que sea burrata lo hacen público lo hacen público no hay problema fíjese que es una barbarie bueno las cosas que van diciendo con el Vaticano el Papa no no ahora ha salido ni tener unos obispos que dicen no nosotros vamos por delante de la Biblia la Biblia como dice la Biblia no tiene nada que ver eso eso no nosotros somos como los dioses vamos lo que tenemos que decir la verdad la Biblia lo ha dicho hace unos días otro obispo de Australia no se donde dice yo antes a la cárcel que denunciara a todos los puros pedófilos protegiendo literalmente y diciéndolo públicamente a todos los satanistas pedófilos con los corruptores de menores y de esas cosas todos los días todos los días eso lo hacen público eso no importa pero que un descubridor comprometa la seguridad de estas organizaciones los múltiples miles de millones que se llevan a la fuerza ellos son 6 billones hay 30 mil billones se acaparan el dinero del mundo entre ellas por eso hacen una multinacional a veces se unen todas en una sola multinacional para tener seguridad y protección unos de otros y sus pedófilos o asesinos satanistas que estén todos están protegidos la nave esta terrestre la luna bueno eso lo revelaré hace falta que me dejen hace falta que me dejen enseñar donde están los gigantes de estas rocas hace falta que me dejen enseñar donde está el arco de la alianza hace falta que me enseñen donde está la nave del salomón hace falta que me enseñen donde está el cuerpo del salomón donde está el cuerpo de Noé y su familia todo está en España ustedes creen de verdad que ninguna televisión se va a comprometer a decir bueno este enseñanos ni en broma es que no se la juega es que no se le ocurre es que no la mente le dice no no automáticamente aparte que tiene advertencias dice no no es que la mente se explota es decir no que dejar este tío no 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 es que no cierra la cadena sea la que sea van se como un tumulto todas estas organizaciones empezando por el Vaticano y acaparan y denuncian y aplastan a la cadena de televisión que haga público un solo descubrimiento y más los gigantes de tronocas imagínense los cuerpos de los de los nefelins vivos y los cuerpos de los padres de los nefelins son demonios los cuerpos que tenían se hicieron cuerpos artificiales los cuerpos de las madres los cuerpos de los saurios de tronocas pero usted se imagina que van a permitir dejar que eso se haga público cuando eso un plumazo desbarata todo un sistema mundial o sea lo hunde todo la erosión ha transformado la parte superior de esta montaña en un labirinto de paredes columnas agujeros pasillos y agujas que recibe el nombre de las tuertes nos encontramos en el norte de la provincia de Palencia junto al pueblo de Villascusa de las torres se desbarra todo lo que se ha conocido teorías miles de religiones sectas satánicas todo se hunde porque el negocio se fuma porque la gente abre los ojos imagínense abrir una roca de esa roca y un saurio vivo eso ya desbarata por eso hay una persecución constante hacia mi persona otros también que no permitan ni tan siquiera en una televisión ni mencionar mi nombre por donde pasa el río Pisuerga a la entrada del pueblo unos paneles explican la formación geológica de este paraje natural similar a la ciudad encantada de Cuenca pero más pequeño y mucho menos conocido hay muchas televisiones digamos para centrarme en España muchas televisiones empezando por la pública entre comillas no hay pública donde más corrupción de las televisiones del mundo radio televisión más corrupción más corruptos más prohibiciones amenazas eso es un antro de terror eso no es nada eso no es y es público o sea los españoles pagan todo millones de españoles pagando una televisión que el español no tiene nada que decir ni nadie tiene nada que decir la iglesia tiene que decir o los políticos público ¿dónde está el público? yo pago todo si basta con que 10 o 20 españoles dijéramos no un grupo nada más oiga pues el señor Canosa ya le conocemos archiconosciente es un comandante guerrillero es un tío que tiene un montón de gente que le apoya es un tío que tiene miles de vídeos es un tío que le sigue todo el mundo ¿ustedes creen que me van a dejar hablar un minuto? ya no digo no a televisión privada eso ya es imposible de la parte superior del pueblo sale un camino que sube la montaña con letreros e indicaciones geológicas después de unos 10 minutos de subida aparece ante nosotros un conjunto de rocas notablemente erosionadas que presentan formas como de gigantescas setas algunas con agujeros y otras con estrechos pasos entre roca y roca ya saben que el paso con la antena público ni en broma antes cierra la cadena le puedo garantizar antes cierra la cadena y si una televisión pública ya digo es estupidez es como decía el rey Juan Carlos no la agotida igual para todo pero que se burla como se burlan de la gente que en casa de insulto a la razón bueno pues lo dicen con toda la cara del mundo público la televisión pues de qué más adelante seguimos por un pasillo que nos conduce a una zona con más vegetación y de ahí llegamos prácticamente a lo alto de esta montaña notablemente erosionada donde está la llamada Peñamesa se trata de una gigantesca seta de roca totalmente llana en la parte superior donde hay una cruz una cruz joder una cruz enorme público todo lo que sea es privado y te meten guarrerías porquerías estupideces 24 horas el día la estupidez precisamente acabo de ver internet curioso eso no lo verán nunca en los medios de comunicación es una noticia actual es una noticia que le he visto ahora mismo en internet ahora mismo estaba pensando el rey de don Felipe va con el presidente de Rajoy a Barcelona bueno pues se va solo por la calle abucheando todo el mundo por los gritos porque claro porque a veces se han descubierto y eso lo sabe todo el mundo venta de abnamento a terroristas bueno horrible horrible ¿usted cree que eso lo ven en un medio de televisión? ni en broma bueno es una noticia que mucha gente la cogió con su vídeo con su móvil son de estas cosas a miles miles cuando uno se tiene que enterar de lo que pasa en España se tiene que ir al extranjero entonces en el extranjero en Norteamérica o por ahí te enteras de lo que pasa en España en todos los campos en todo un panel a sus pies nos indica donde nos encontramos y varios recorridos que podemos hacer por la zona así que continuamos hasta llegar al cortado que da sobre el cañón llamado La Horadada excavado por el paso del río Pisuerga lo que quiere decir que bueno pero ¿en qué mundo vivimos? no ha salido un descubrimiento revelado porque no quieren estas organizaciones que son los que mandan los que gobiernan que no que no salga nada El paraje natural de las Tuerces ocupa una extensión cercana a las 800 hectáreas y está declarado de interés cultural que la gente siga en estado medieval fíjense que el descubrimiento de los que dan dentro de rocas y los va a pasar va a pasar ojo y la Alianza imagínense en España eso acaba con la crisis acaba con el paro por lo menos en España eso atraigo al mundo entero eso lo saben eso lo saben el mundo entero de hecho ya hay carreteras ya digo lo dije varias veces el presidente de Rajoy se va a invertir del dinero de los españoles claro 5.000 millones en hacer carreteras miles de kilómetros de carreteras nuevas hay aeropuertos sin terminar nuevos hay bueno ciudades hasta viviendas o sea poblaciones de casas terminadas sin inhabitar todo preparado para los recorrimientos curiosos conductos que permiten pasar de un lugar a otro de este laberinto rocoso podemos pasar todo el día recorriendo arriba y abajo por este mosaico de curiosas rocas entre las que destaca la Peña Mesa a la que nosotros accedemos escalando para tocar la cruz que hay sobre ella pero bueno está todo preparado por lo cual da una plena confianza que todo enigma y todo misterio se va a resolver pero eso significa un caos un caos mundial por eso el Vaticano Babilonia la Grande ya está soltando la cara ya está lo que sabía todo el mundo no si nosotros protegemos los pedófilos antes y la cara que denunciara uno de estos se protegen entre ellos y bueno y explotando a la gente bueno eso es una locura además un estado de derechos y libertades estado religioso pero si de toda la vida la religión del estado o sea usted puede tener en España por ejemplo hay miles de religiones pero usted puede tener cualquiera la que usted quiera en ese caso tú puedes ser budista o maometano o puede ser adventista o puede ser protestante o puede ser hay millones de miembros de secta satánica puede ser de lo que tú quieras pero todas las religiones pueden ser tienen a la fuerza que pagar la iglesia católica la religión del estado como en la edad media es una locura señores estado de derechos y libertades o sea que yo no soy católico pero yo tengo a la fuerza de mi dinero para hacer millonarios a la iglesia católica para que suelten burradas para que digan no, no nosotros protegemos a los pedófilos y nosotros vamos a poder darte la Biblia como decía la Biblia no vale para nada nosotros somos los que decimos somos los dioses los que tenemos algo es decir es una humillación ante Dios es una burla ante Jesucristo el sacrificio más grande de la historia del mundo el hijo de Dios para que la humanidad podamos vivir para siempre pero claro ese sacrificio significa que viene pronto el encarcelamiento de Lucifer y de los demonios y que viene entonces la eliminación de los monstruos con el arca de alianza en paro y entonces viene el fin del desastre de todas las múltiples religiones que han hecho los demonios claro eso la gente no puede creerlo no puede pensarlo lo sabe le da miedo a la gente pensar estamos viviendo en un tiempo glorioso aunque veis catastrofán la crisis que hay el miedo a la guerra mundial el miedo al terrorismo es una buena señal parece mentira es señal de que el imperio satánico que ha controlado el mundo son los creadores los satanistas los demonios vamos Lucifer y compañía creadores de las enfermedades todas creadores de la guerra creadores de los virus mortales que han hecho de la gripe española hace poco salió más que lo han dicho descarado el virus del SIDA lo hicimos en el laboratorio como el ébola como otros o sea creadores de la muerte creadores de terremotos creadores y como se le acaba el tiempo pues ahora están creando esos creadores perdón de la palabra los demonios creadores de mierda porque lo único que han hecho terror o horror engañar a la gente y crear confusión y locura y matanza el terrorismo y la mixta es de Dios es que Dios quiere matar gente niños, mujeres para torturar es eso dice la Biblia Dios es amor la creación de Dios en el universo la tierra las plantas las flores la humanidad los niños las familias los peces la flora los alimentos la belleza el mar es maravilla es la obra de un creador unipotente amoroso que veis belleza por donde nada más amanecer el sol ves el mar ves la ola cualquier sonido de los pájaros ese es el creador y los demonios desde hace mil años han ido destrozando toda la creación pero sus días se le acaban y el sacrificio de Jesucristo la Sagrada Escritura dice va a servir y ha servido para que la humanidad vivamos para la eternidad sanos jóvenes y fuertes todas las enfermedades que los demonios se han creado se eliminarán lo dice la Sagrada Escritura los animales no morirán ni las personas no morirán nada porque la obra de Dios es para siempre y los muertos volverán a la resurrección esa es la obra de Dios pero a los demonios que ya les quedan días tan rabiosos están creando confusión las diversas formas y multitud de agujeros son el resultado de activos procesos de disolución del agua dando lugar a la erosión típica de origen cárstico en las rocas calizas del Cretáceo Superior de esta zona aquí encontramos galerías naturales formadas por antiguos cursos de ríos subterráneos que abrieron auténticas tuberías dentro de la roca bueno, por otro lado ya veis por este otro lado como es no me puedo mover mucho porque estoy en el borde ahí tenéis la caída otras peñas y bien este tipo de cársticos son denominados cársticos según la ciencia pues de formación natural en su totalidad y ahí es donde cada vez más personas con estudios y sin estudios atitulados y sin titular sospechan no ya tienen pruebas y algunos enclaves la corteza terrestre la superficie fue modificada e incluso hay piedras que son tomadas como casualidad por la ciencia oficial que no son casualidad claramente están colocadas tienen sus ángulos y se puede mirar desde los ojos de la ingeniería la arquitectura y otras ciencias que no sean la historia la geología y tal con pruebas estamos destinados la humanidad la mayoría a vivir por la eternidad bueno pues una vez más es uno de los enigmas que tenéis que pensar querillero, querillera y demás hay muchas cosas por revelar y como dijo Jesucristo que no hay nada oculto dijo el que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 12 versículo 2 Jesucristo no mentía esta gentuza si miente todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!